Hola que tal, bienvenidos a mi canal Diamante Mandarín México Recuerda suscribirte al canal si te gustan mis videos Y activa la campanita para las notificaciones de los nuevos videos En esta ocasión te voy a compartir Esta pareja Salieron tres pichones El día de hoy y vamos a hacer una limpieza del nido ¿Por qué? Porque metieron demasiado material Es insuficiente el espacio Y para que no dejen afuera los pichones y mueran de frío Vamos a cambiarlos Cambiar el nido, limpiarlo Como ven Este nido es De los que más utilizo De cartón Y es muy fácil Limpiarlo Vamos a Quitarlo Con cuidado Para que no Se espanten Mucho Vamos a Vamos a Sacarlo Como ven es Inevitable Que Se espanten Ya tenemos Aquí El nido Como ven Está Muy sucio Muy Demasiado sucio Este No lo puede limpiar La nidada anterior Antes Antes de que los pichones Comenzaran a comer solos Volvieron a poner Hicieron una nueva puesta Y Metieron más material Aquí ya sacamos Todo el material del nido Ya Quedó Limpio Como ven Como ven Pues fue Bastante El material No No causa Humedad Este tipo De nido Eh He visto Comentarios Sobre Mis nidos De cartón No son Húmedos Son muy Muy secos Como ven El material Es Que saqué Está totalmente Seco Vamos a Poner material Nuevo Voy a Regresar El mismo nido No lo voy a cambiar Por otro Para que no Me Hagan Un abandono De nido O dejen de alimentar A los pichones Igualmente Para que Los pichones Vuelvan a Meterse A veces Cuando limpia Uno El nido Los pichones No quieren Regresar a él Ahorita Vamos a Aprovechar Que los Pichones Hoy Comenzaron A salir Para hacer Esta limpieza Y vamos A ponerle Un poco Del material Del nido Anterior Yo ocupo El material Que Queda Hasta Abajo Que es El que No está Sucio El de Encima Pues Si Sale Muy Sucio Esto Esto es Para que Les Quede El propio Olor De los Mismos Pichones Un Consejo No se Laven Las manos Antes De Hacer Este Cambio O no se Eche Ningún Tipo De Crema O algo En Las manos Que Les Pueda Dejar Un Olor Al Nido Yo Cuando Hago El cambio Primero Hago Limpieza O Alimento A los Demás Y Y Ya Después De Que Hago La Limpieza De Todas Mis Parejitas En Todas Mis Caulas Las Alimento Y Les Pongo Agua Ya Al Final Hago Estos Cambios Para Que No Les Deje Un Olor Y Así No Tengan Que La Posibilidad Del Abandono Del Nido Bueno Pues Ya Colocamos El Nido En Su Lugar Aquí Vemos A Las Tres Crías Originalmente Eran Cuatro Era Unos Cinco Días Que Uno Salió Del Nido Y Ya No Pudo Regresar Y Murió Durante La Noche Es Un Poco Fría Como Frío Al Exterior Pues Trato De Cubrirlos Lo Mejor Posible Pero Siempre El Frío A Veces Ocasiona Esto Más Cuando Son Pichones Y Duermen Fuera Del Nido Tendría Ya Los 15 Días Eso Sería Todo Sígueme En Mi Canal Diamante Mandarín México Para Que De Esta Manera Me Ayudes A Seguir Compartiendo Mis Experiencias Con Estas Aves Un Mis Te De New ¡Gracias!